¿Qué es lo que nos ha pasado que durante años no hemos hecho caso al inconsciente? Cuando ha hablado, lo hemos callado. ¿Cómo? Con un tratamiento sintomático. ¿Lo hemos callado? ¿Me duele la espalda? Pues te tomas un analgésico y un antiinflamatorio y ya está y sigue trabajando. Te está avisando de que has tenido un problema de autoestima que ha durado X tiempo y ahora lo está resolviendo. Te está mandando dolor para que te quedes quieto. Cuando hablamos del corazón hablamos de ese centro. ¿Por qué le decimos corazón a ese centro? Le decimos corazón a ese centro porque hemos dicho que el inconsciente, que es el que contiene la emoción, toca al cuerpo. Cuando toca al hígado es que no me entero. Cuando toca al riñón es que no me entero. Hay un montón de vivencias que tenemos y no nos enteramos. No tengo ni idea. Porque todos los datos que yo he coleccionado los he coleccionado en el mundo beta. Es el mundo beta. Entonces, el mundo beta no sabe lo que pasa aquí. Yo puedo andar por este edificio y mirar las grietas y mirarlo todo y no puedo saber lo que está pasando en los cimientos. Estos son los cimientos de la persona. Y no hay otra forma de saberlo que entrando. Bueno, es como he ido explicando. Necesitas que otra persona te baje a la zona Z. A lo mejor tú podrías bajar espontáneamente con otro método, pero no navegar. Entonces, necesitas que otra persona te... O sea, tú tienes que ceder tu entendimiento y tu voluntad a la otra persona. Tú estás consciente, pero es como tienes las piernas, pero no las utilizas. Tú tienes tu entendimiento y tu voluntad, pero no las utilizas. Solamente observas. Y entonces, la otra persona te dice, deja eso, ahora vente para aquí, ahora tal, ahora cual, ¿no? Otra persona decide y navegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!